que nos acompañe y gracias a ver si este también dejen comentarios siempre que nos dejen comentarios pues se lo agradecemos un saludo a todos buenas tardes buenas tardes pues estamos contentos de estar nuevamente aquí así que hoy vamos a hablar sobre de este pues más bien de cuántos en las accidentes más bien accidentes en el trabajo en otra manera no esté la razón por qué queremos hablar de esto porque mucha gente no hace reportes a veces dice no pues así nomás me voy porque necesito ir o porque él por el patrón o por por el miedo y pues por muchas razones entonces ellos deciden y se van y no reportan no entonces eso es el punto que queremos hablar y motivar a la gente que realmente es importante cómo les afecta si reportan o no reportan y yo creo que muchas veces hay dos factores por la cual mucha gente no reportan uno porque van a perder trabajo bueno entonces lo que piensan sí pues pero por eso está en la mente de ellos que es que si voy al doctor hoy luego me manda otra vez dos tres veces más voy a perder una semana y no me van a pagar y me va a costar caro y qué tal si el trabajo no me cubre entonces todo eso esté bien en la mente de alguien y el otro es que qué tal si me piden papeles qué tal si no tengo su vida social correcto entonces todos esos tres son factores que posiblemente guía a la gente o empuje a la gente a no reportarlo exacto exacto yo creo que la motivación es este decirles a ellos de que cada accidente lo que pasa es que también es importante que sepan que cada vez cuando pasa un incidente o accidente o cualquier cosita que pase en el trabajo es importante que lo reportan bueno no más para corregirnos o sea más yo creo que vamos a hablar de nueva york no federal pues realmente no sabemos mucho federal pero más mi enfoque es hablar en el estado de nueva york este y me imagino que ha de ser similar este federal entonces es importante que sepan de que o sea por ejemplo por ejemplo aquí en nueva york si se lastiman es importantísimo que hagan un reporte este de su trabajo cuando se lastiman entonces esos son los puntos que es importante porque si si vamos a decir se lastimaron se cayeron del árbol este con la escalera o una vaca los pateó o cositas así entonces ellos a veces no no fue mucho y lo ignora entonces y así pasa el tiempo y empieza a doler la cabeza empieza a doler el estómago o el cuerpo y ya y así se les olvida y ya sigue más adelante y de repente tengan un accidente muy grande y les afecta más pues sí porque este muchas veces somos muy valientes y no queremos no pues es que se me va a pasar se me va una caída una patada o una rama que te pega o pues cualquier cosa que pase no siempre pasan cosas y hacer un reporte no quiere decir que tienes que ir a una oficina y llenar un papel si estás este con quien trabajas ya es lo primero que tienes que ser reportarles y sea un contratista sea un patrón entonces dejarles saber a ellos qué pasó y aunque no sea grande puede ser que no viste al doctor pero si él sabe esa persona que te contrató sabe que algo te pasó puede ser que a la semana vayas al doctor puede ser pero usted sabe que es relacionado al trabajo que se lastimó pues exacto exacto pues yo creo que mira la razón por qué queremos hablar de esto porque mira déjame comentarles o sea yo directamente he estado conectado con las personas con quienes se han lastimado entonces es muy triste a veces escuchar de una persona y de otra persona y es el miedo de ellos de reportar a veces dicen no pues es que la verdad yo me llevo muy bien con el patrón es que ellos son muy buena gente y todo pero muchas de las veces lo que digo es que tampoco no vas a pelear en contra del patrón directamente sino que tú peleas con el seguro que ellos tienen porque siempre bueno la mayoría de los ranchos tienen seguros o también fíjate que o sea no solamente hablando de eso también porque hay este empresarios pequeños también eso hay que tener mucho cuidado porque hay empresarios pequeños que no tienen seguros entonces eso también le puede afectar mucho a mucha gente por ejemplo como como tú vas a saber que son pequeños pues porque te pagan efectivo verdad entonces esa parte a esa parte también les puede afectar a mucha gente pero hay que saber a dónde están trabajando ustedes y con quiénes están trabajando y si están dispuestos a hacer riesgo porque es importante que sepan qué riesgo corren cuando están trabajando en efectivo mucha gente no sabe qué tanto de riesgo corren en esa manera yo sé que es bueno a la vez pero a lo largo del tiempo a la vez les afecta mucho en esa manera pues sí porque cuando pasa un accidente y todo es en efectivo pues no hay contrato firmado exacto posiblemente hay un contrato de voz no de boca en boca entonces entonces en eso sí sí o sea todavía lo puedes hacer aunque sea tu mejor amigo aunque sea quien sea pero lo puedes hacer todavía no más que vas 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 a tener que ir a corte para aclarar eso no y claro nadie lo quiere hacer la cosa es que eso es el paso que nunca queremos llegar a hacer entonces pero si es algo serio te lastima supongamos que estás haciendo este arreglando techos no poniendo techos en las casas y te caes o la escalera se cae y te caes con la escalera te lastimas y siempre te pagan efectivo y pues no sabes a quién reportar entonces por lo menos si tienes que decirle a la persona que te contrató que te paga y si tienes necesario pues vas al doctor y dice no pues fue al trabajo y quieras o no quieras pues tienes que darle nombre a tu mejor amigo tu hermano tu familia lo que sea si es que estás trabajando para ellos fíjate que yo creo que sería muy bueno antes de que empiecen a trabajar cualquier rancho con cualquier persona con cualquier contratista y todo tienen que saber las reglas todo eso las reglas si me lastimo que me van a cubrir que o sea como me van a cubrir yo creo que es importante que sepamos eso no yo sé que a veces es importante este pues o sea ganar algo de efectivo de repente pero o sea hay que saber porque como decimos o sea si es un tiempo completo a largo plazo pues la verdad que eso no conviene trabajar efectivo a largo plazo con un tiempo completo verdad entonces como un extra o a lo mejor pues a lo mejor es bueno pero algo que es un trabajo tiempo completo hay que saber en qué se están metiendo ustedes o sea me pagan efectivo dice la gente pues la verdad estoy muy contento porque todo recibo pero si te enfermas pues o sea no tienes ningún beneficio si te cae como lo que acabas de decir te caes del techo porque se ha escuchado muchísimo a eso y le pagan efectivo pues o sea no puedes ni siquiera pelear en contra porque también el 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 contratar el como se dice el jefe pues como se le llama el contratista el contratista exacto este a veces se limpia la mano y dicen no pues es que te caíste pero por otra cosa o por cualquier otra cosa no porque porque también te pagan efectivo y no les conviene entonces todos esos detalles importantes que que cada trabajador sepan cómo están trabajando en un rancho de vacas en un rancho de manzana empacadora todo eso es buenísimo que sepan cuáles son sus derechos cuando se van a lastimar cómo se les va a cubrir tienen seguro de compensación todos en nueva york todos tienen verdad entonces no sé es bueno todos tienen y todos deben cubrir la cosa es que muchos rancheros tal vez no tengan eso es la diferencia entonces es importante que sepan eso porque muchos rancheros rancheros pues o sea tampoco no quieren pagar seguros y por eso es que tratan de limpiar la mano de que mientras los trabajadores no reportan pues mejor para ellos pero a lo que a mí me duele mucho es que acabo de escuchar hace poquito y bueno también es muy triste no este pues no solamente esto es un ejemplo que un muchacho le molieron toda un todo un pie pero se fue o sea se fue se fue a otro estado pero imagínate o sea porque no quiso pelear en contra de la compensación no quiso reportar no quiso hacer absolutamente nada porque también por el medio pero perdón por el miedo de la inmigración y eso es lo que estamos hablando muchas veces la gente tiene miedo de reportar porque tiene miedo por el estatus ok entonces qué opinas tú de eso porque la verdad eso es la parte que es muy muy serie que la gente no quiere hacer reportes por su estatus yo creo que ahí es donde deberíamos pensar no es más importante en mi vida o es más importante tener mi amistad con el patrón entonces porque si algo supongamos que se te cortó una pierna pues qué vas a poder hacer después o sea de plano ya no vas a poder caminar vas a tener que tener cirugía cualquier otra cosa que vas a necesitar de dónde vas a sacar dinero entonces tienes que reportarlo no importa lo muy feo que sea en contra de la persona que te dio el trabajo pero es tu trabajo pues pasó en el trabajo y tienes que reportarlo y muchas veces la gente no lo hace porque también recientemente escuché de una persona que se cayó del techo se lastimó y ya no pudo continuar a trabajar y en vez de reportar eso pues se quedó en la casa y sin dinero y todo le cerraron la el agua el gas todos empezaron a congelar cuando llegó el frío y ya no tenía dónde ir porque todo estaba congelado no tenía ni siquiera podía bañarse y estaba lastimado entonces al final tuvo que ir nadie sabe por dónde se fue pues también este ejemplos aquí que ha pasado aquí localmente por ejemplo una persona este que que pues o sea ahorita ya están en méxico pero una de esas personas este le golpeó le pateó la vaca en el pecho entonces este pues el patrón no quería llevarlos al médico y todo eso detalle entonces espero pero el punto es esto cuando ustedes tengan un reporte perdón cuando tengan un accidente es importantísimo nuevamente hacer un reporte ya sea que se lo tomaron en cuenta o no lo tomaron en cuenta es importante que hagan ese reporte segundo si ustedes están bien lastimados pueden ustedes hacer de su propia cuenta ir a un doctor la verdad este o sea aquí la clínica de ocorcha pues no toma compensación supuestamente pero o sea tienen que buscar un lugar donde ir si es necesario que vayan a emergencia es bueno que tienen que tienen que ir de emergencia allí si no nos dicen que si se lastimó del trabajo o no o sea las clínicas si te va a preguntar o sea cómo te lastimaste pero si tú estás bien lastimado tienes que ir directamente a la emergencia ahí en la emergencia te van a atender pero tienes que decir realmente cómo pasó la cosa porque si no dices a que te lastimaste y después quieres pelear por el caso pues no te funciona bien porque mentiste y eso es importante saber eso o sea di lo que es cuando te lastimaste o sea te lastimaste te fuiste porque una vaca te pateó o te lastimaste porque en el trabajo te caíste de un tractor o te caíste de la escalera o sea te caíste del techo como estamos hablando todo eso es importante que hagan ese reporte y la otra manera la verdad es prueba de ir a la emergencia si ustedes no van a la emergencia el tiempo que se lastiman ya mucho después el patrón regresa y dice no pues es que quien sabe si es cierto que te lastimaste en mi trabajo porque porque no me dijiste en ese momento o sea tu palabra en contra palabra de ellos pues o sea no vale mucho a veces pero vale mucho una prueba de emergencia ok eso es la parte que es importantísimo esa cosa eso si no lo pueden eliminar porque van a tener prueba ustedes que fueron al doctor lo digo porque ese señor que yo iba a comentar este habló a su patrón y el patrón nunca lo quiso llevar al doctor tú crees entonces así pasó el tiempo lo engañó le dijeron no pues te voy a mandar a alguien que te lleve y así pasaron los días y nunca lo llevó entonces él se frustró y se mudó para otro rancho pero para otro rancho lo mismo le pasa y entonces o sea y no hace el reporte y eso es lo malo que estamos hablando y así pues al final el hombre se fue muy lastimado y se regresó a México pero o sea eso es lo que nosotros no queremos que siga pasando me entiendes es porque la verdad que es mucha muchos accidentes pasan y la gente se queda callado por favor no se queden callados eso es el punto tratan de actuar vayan a la emergencia es la mejor opción que puedan hacer y si están lastimados al trabajo y no tienen quien los lleve no tiene y ese mismo día que se lastimaron pueden llamar al 911 y pedir una ambulancia o sea aunque no hablen inglés siempre va a salir alguien que habla español y digan dónde está aquí estoy en este rancho me lastimé y nadie me quiere llevar quiero necesito doctor entonces alguien de las fuerzas va a tener que llegar por ti y todas esas llamadas que haces el 911 es parte de un récord que va quedando y no importa que si no el patrón es el patrón lo que hace el patrón es que tú eres un número si tienes cinco trabajadores pues tienes el número cinco te vas viene otro que se hacen que se reemplaza el 5 y ya se terminó tu historia tu vida en ese campo pero entonces por esa razón tienes que hacer por ti porque nadie lo va a hacer entonces hazlo no tengas miedo si es la ley te protege en contra de esos abusos que hacen los patrones exacto exacto entonces es nuevamente aunque por más que te lleves bien con un supervisor aunque por más que te que haces un excelente trabajo en en ese rancho cual a veces muchas veces se agradece también porque eres un buen trabajador y todo eso pero o sea lo nuevamente lo que estamos hablando es por tu salud por tu cuerpo si tú pierdes un pie fíjate que yo aprendí mucho esto el fin de semana que yo fui a la conferencia de negocios dice si tú pierdes o sea es vamos a decir si esa persona pierde una pierna entonces compra una pierna a otra persona tú crees que alguien le va a vender una pierna dice tu pierna cuesta un millón de dólares me la vente o sea te doy una pierna por un millón de dólares te doy un brazo por un millón de dólares nadie aunque le das un millón de dólares nadie te lo va a vender así eso es lo que nosotros valemos yo dije es que es cierto eso es lo que nosotros valemos o sea si tú me pides un brazo digo no te lo va a vender aunque sea cinco millones no te la voy a vender no porque entonces es como la mitad de la vida que uno deje un brazo una pierna un ojo lo que sea no esté todo lo que tenemos realmente debemos de valorarlo exacto entonces por eso es que es importante que ustedes hagan ese reporte aunque por más que seamos unos buenos trabajadores con ellos pero nuevamente no pelean en contra de ellos pelean en contra del seguro que ellos pagan eso se esté muchas de la gente también piensan de que bueno voy a no quiero pelear con él porque es mi amigo no nuevamente si tienen seguro ustedes van a pelear en contra del seguro el otro ejemplo que yo estaba también dando este el otro día es que es como si fuera un seguro de carro para que lo sepan más fácil cuando por ejemplo yo que hace poquito que choqué mi venado choqué un venado con mi carro se destrozó total en contra de quién voy a pelear en contra del seguro que yo pago que si un año pasa mi carro pues ese es el con quien yo voy a pelear verdad no en contra de nadie más o sea ni el del dealer ni de la familia ni de nadie sino que directamente con el seguro que pagamos o si chocas con otro carro pues bueno tú tienes seguro el otro carro tiene seguro entonces los dos seguros se hace se se habla exacto no tenemos que tú y yo hablar no exacto eso es el punto así es el trabajo entonces vayan al doctor se lastiman vayan al doctor déjenle saber alguien del trabajo no si no está el jefe por lo menos díganle a alguien que esté ahí al lado díganle al patrón que me fui al doctor porque me lastimé y si no llega pues llame al 911 y que llegue la ambulancia y se lo lleve exacto también la otra cosa es esto mira a veces muchos de los trabajadores se han lastimado y no saben si su patrón este aplicó para una compensación que quiere decir compensación compensación quiere decir de que pues o sea eso este es es un seguro que les paga este perdón puse no es un seguro que el perdón perdón lo puse en mí este o sea que quiere decir compensación compensación quiere decir como por ejemplo este ese seguro te va a pagar todos los días que no vas a poder trabajar te paga y hasta que supuestamente dependiendo qué tan grave está la situación tuyo no puede ser que necesitas unos dos semanas tres semanas meses cuatro o cinco meses medio año eso es lo que hace la compensación te paga en el resto de tu tiempo que vas a estar fuera del trabajo muchas de las veces este la gente no sabe si el patrón le paga o es parte de la compensación entonces siempre digo a toda la gente que necesitan asegurar si están recibiendo parte de la compensación o parte del patrón porque a veces a veces hay patrones mañosos y prefiere pagarte a ti y no hacer reporte a la compensación fíjate eso es la parte que es importante también que sepan o sea necesitan asegurar dónde viene esos cheques porque mucha de la gente me ha dicho no pues es que el patrón me está pagando y él quiere decir que quiere decir muchas de las veces si el patrón te está pagando es porque está tapando que tú hagas reporte a la compensación porque no les conviene que le sube el seguro es como yo 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 o sea yo agarro muchos tickets y pues mi seguro de carro sale caro porque o sea corro mucho y es lo mismo con el trabajo o sea si hay hay muchos accidentes pues el seguro les sube y no quieren que se haga ese reporte eso es la manera por eso es que prefieren pagar de sus bolsillos los los daños o sea los biles o este a ti ya no más unas tres semanas y ya vámonos a trabajar otra vez la mayoría de ellos bueno muchos de ellos hacen eso también y no es correcto eso por eso es que es importante que sepan si se hizo el reporte directamente con la compensación los rancheros a veces te ayudan a hacerlo es asegurar que los rancheros lo hayan hecho si no ustedes tienen que buscar ayuda a que lo hagan directamente porque también los de la compensación llegan y te entrevistan o sea no no te dejan en la cien y si es algo serio pues no requiere su cirugía requiere es este o pierdes un brazo pierde un ojo entonces ellos te cubren pues y hasta te pueden recompensar con un poco de dinero por el brazo por el ojo por la por la pierna no sea lo que pierdas entonces ya porque si sabe que no vas a poder vivir trabajando ya entonces vas a necesitar de una ayuda económica entonces ese es parte de lo que es la compensación y dos no pienses mucho si que el patrón se va a enojar o no se va a enojar o sea si te lastimaste en el trabajo les recomiendo que lo hagas muchas veces no lo hacemos por miedo pero no tengan miedo porque hay leyes que los protege a uno y muchas veces porque no hablamos bien el español no hablamos en inglés pero siempre va a salir alguien que te va a la mano que te va a traducir así que hazlo yo sé que a veces se batalla pero es mejor batallar para lograr algo y no batallar y luego después no tener nada exacto también la otra cosa la última cosa porque ya ya los tiempos vuelan la otra cosa es este aparte de la compensación porque también la compensación tiene sus mañas también este también te quieren cortar rápido entonces cuando aplican ustedes la compensación si es un proceso largo siempre recomiendo la gente que vayan agarrando un abogado ya sí sí vamos a decir se hayan lastimado muy feo de un brazo de una pierna y tienen que tener cirugía como dice mi hermano entonces sí es importante que yo recomiendo que tengan un abogado que los va a este cómo se llama que que los va a guiar este el proceso porque si al rato pierden este movimiento de su cuerpo entonces se les da algo entonces pero si no tienen abogados este lo que hace la compensación es que cuando cuando cree que ya suficiente recuperaste algo te corta entonces en ese momento que te corta ya tienes tu abogado que está contigo y va a pelear por ti para que siga cubriendo todos esos gastos o me acuerdo una vez un caso que había no de que la persona estaba yendo al doctor y el doctor está diciendo que va a ser un proceso de largo tiempo la deshabilidad entonces el seguro o la compensación lo que quería hacer pues yo le doy tanto dinero al cliente al paciente y ya terminamos todo ya esté ya con ese dinero puede pagar su costo médico entonces muchas veces la gente dice si me da tres mil cuatro mil cinco mil dólares pues si me alcanza para mi doctor y me sobra un poquito más pero si si es algo que va a durar más o toda la vida pero de cinco mil dólares la mitad se lo cobra el doctor y o si no al rato te lo cobra todo porque si tienes que ir y entonces se te va a acabar esos cinco mil o diez mil lo que te den y entonces ya después qué vas a hacer si si el dolor es que va a continuar o lo que te lo que tuviste después del año que te pasó va a continuar en toda la vida pero entonces esos cinco mil diez mil no te va a alcanzar sí exacto así que sepan bastante nuevamente ya se nos acabó el tiempo pero lo que queremos es tratan siempre de tener conocimiento a dónde están trabajando cómo qué tan riesgoso de su trabajo cómo están ganando el dinero cómo se les protege tiene seguro el rancho no tiene seguro el rancho están trabajando en la construcción con quién están trabajando si se lastiman si se caen muchísima gente se ha caído se han quebrado parte del cuerpo y ni para dónde recurrir si es que no tiene seguro ese independiente que trabaja con ustedes todo eso es importante que ustedes lo sepan porque si pasa algo pues claro o sea como ustedes quisieron trabajar dicen y si pasó algo les pagan efectivo pues la verdad que no se puede hacer mucho en esa manera se puede llevar al corte como tú dices pero va a ser una batalla y muchas veces pues no creo que va a ser fuerte el caso no entonces por eso es que es importantísimo nuevamente importantísimo cualquier accidente aunque sea pequeño fíjate porque mira cuando nos pasa un accidente y luego luego cuando llamamos a la policía mira eso es un ejemplo muy bueno cuando llamamos a la policía que lo que nos dice quieres que te llevemos al hospital estás lastimado para asegurar que estás bien verdad entonces tú vas a sentir será que lo necesito no lo necesito pero si te sientes muy mal en ese momento tú vas a ir y esa es una prueba muy grande que te lastimas es en ese momento entonces nuevamente vamos a volver a recomendarles a ustedes de que si se lastiman por favor vayan a la emergencia es la mejor solución la mejor prueba que van a tener en contra del trabajo si se le niega de que se lastimaron en ese trabajo ok detallitos muy importantes les puede ayudar mucho cuando peleen un caso porque se lastiman peor y no tienen pruebas y no tienen miedo de hablar y de veras que o sea es difícil pero no tengan miedo por favor no tengan miedo en nueva york tiene protección para ustedes entonces si es posible porque yo sé que muchas veces no es posible y el único trabajo es en efectivo pero no importa si es la única manera de trabajar pero estén al pendiente que si algo pasa que sea tienen un contrato con esa persona ya dijo cuánto les va a pagar ella dijo entonces todo eso es parte de del trabajo entonces a lo mejor va a costar más pero es mejor reportarlo que no hacer nada entonces aunque sea un que sea un cuñado sea un familiar sea o quien sea no un amigo pero si es parte del trabajo pues lo siento pero pues me pasó a esto y voy al doctor claro porque este nuevamente tu cuerpo vale mucho y eso es lo que ustedes tienen que pensar la gente se regresa muy lastimado al trabajo a lo largo del tiempo pues o sea ya no pueden trabajar porque se lastimaron o sea muchos se fueron quebrados de la pierna del brazo torcidos del cuerpo con un dolor de pecho dolor de cabeza todo eso es importante que ustedes lo sepan ok entonces yo creo que pues es todo el final del mensaje creo yo no sé qué más bueno pues una última cosa nombre de que ustedes que han estado aquí por mucho tiempo nos conocen los conocemos ustedes seguro que saben que han pasado casos así entonces nunca sabemos cuándo nos va a pasar y si nos pasa pues hay que saber qué hacer pues y si no sabes si tienes algún familiar amigo o alguien que conoce que le pasó eso pues anímalo que vaya al doctor a que reporte este lo que le pasó pues a ese tiempo no tampoco teníamos mucho conocimiento ya papá se cayó de la escalera y entonces no no teníamos mucho conocimiento entonces él se mudó del estado por lo mismo muy similar de que pues él quería trabajar y pues bueno ni modo se fue no no pude esperar mucho este también nuestro hermano cuando estuvo enfermo tenía deshabilidad entonces no agarramos un abogado fíjate porque podríamos haber agarrado un abogado entonces son detallitos que ahora sabemos y queremos compartirlo con ustedes porque es importante que no se queden callados porque la verdad que pues hay mucha gente que se lastiman tienen miedo por su estatus no tengan miedo por su estatus migratorio por favor que o sea eso de veras que si pierden una pierna vale vale millones de dólares su pierna que el estatus yo diría no sé un ejemplo así no o sea vale mejor que recuperes una pierna aunque te den un metal que a que te vayas a tu país sin nada eso es mi punto no o sea es de veras que sí ok este y entonces los abogados no te van a cobrar adelantado usualmente parte de la compensación muchos de ellos trabajan en ese medio porque supongamos que un día van a darte un dinero no un supongamos que perdiste una pierna o se te durmió un brazo lo que sea y más después de mucho tiempo llegas a ser recompensado como con 100 mil dólares desde ahí el abogado agarra una porción para ellos básicamente así es como trabajar ahorita último caso que yo escuché este o sea fíjate que eso es muy bueno porque también ha pasado mucho ahora los jueces aseguran que el dinero este cierto porcentaje que vaya al abogado y también el dinero que se vaya directamente al al la persona que se lastimó a la víctima porque también a veces había abogados que abusaban también de los trabajadores que querían un 30 por ciento vamos a decir entonces el juez pone cierto porcentaje para ellos también fíjate entonces o sea no tenga miedo porque si no necesitan ningún peso de su bolsillo para empezar con un abogado solo y cuando que un abogado acepte su caso porque también la compensación es bien difícil pero si lo aceptan automáticamente se les paga de la compensación así es bueno muy bien pues yo creo que cualquier pregunta nuevamente o sea no sabemos todo simplemente compartimos lo mejor que podemos pero cualquier cosa cualquier pregunta o comentarios pueden comentar comentarios ahí también o pueden hacer preguntas y pues ya les contestaremos bueno pues gracias y esté ahí compartan y este comenten y cualquier cosa pues nos dejan comentarios y le contestamos compartan el vídeo por favor bueno nos vemos hasta la próxima